en este vídeo presentamos un nuevo modelo de inversor victor en el multi plus 2 este en concreto con 24 voltios y 5000 voltiamperios un dispositivo que combina las funciones de los modelos multi plus y multi grid ya disponible en nuestra web autosolar progresivamente se va haciendo más grande la familia multi plus 2 una de las últimas incorporaciones es este modelo de 24 voltios de tensión y con una potencia de salida de 5000 voltiamperios incorpora un cargador de baterías interno de 120 amperios con un conmutador de transferencia de 50 amperios y proporciona salida monofásica de 230 voltios y 50 gigahercios también se puede ajustar para los países que lo precisen con una frecuencia de onda de 60 gigahercios como observamos sus colores son los habituales de la marca victor en el que pero su carcasa y su apariencia externa se han rediseñado además presentan interesantes cambios internos y en la conectividad que analizaremos a lo largo de este vídeo las dimensiones de este modelo son 328 milímetros de ancho 565 milímetros de largo y 240 milímetros de profundidad con un peso en torno a los 30 kilos qué características adicionales tiene el multi plus 2 físicamente un perfil más fino gracias a una más moderna técnica de fabricación que redistribuye y optimiza sus partes internas bajo consumo en reposo de apenas 18 vatios inferior al modelo clásico fácil conexión ya que es posible acceder a las conexiones de corriente alterna y corriente continua a través del panel de servicio situado en la parte inferior opción de instalar un sensor de corriente externo que habilitará la función power control y power assist además de optimizar el funcionamiento del inversor si se emplea en una instalación de autoconsumo conectado a red por tanto si pensamos para qué tipo de sistema se puede destinar este inversor solar encontramos tres posibles aplicaciones conectado a la red eléctrica y con fotovoltaica mediante regulador mppt en este caso el inversor utilizará la información suministrada por el sensor toroidal de corriente y así optimizar el autoconsumo de manera que convierte la energía en corriente alterna y se usa directamente para el consumo gracias a ello podremos elegir si verter o no el excedente de producción solar hacia la red eléctrica las baterías se recargan con los paneles solares y los consumos se pueden dividir entre los críticos siempre alimentados aún con cortes en el suministro y los normales que también puede ser alimentados con energía producida por los paneles utilizado como si hay en aplicaciones con cargas críticas en este caso el inversor cargador puede disponer de las cargas habituales alimentadas mediante la red eléctrica convencional y disponer de un sistema de almacenamiento de energía batería que alimentará las cargas críticas si la red falla o es inestable se tendrá en consideración si hay que aplicar alguna limitación a la entrada de corriente alterna a un valor seguro mediante las funciones de power control y power assist utilización en una instalación aislada de la red eléctrica la aplicación habitual en los inversores de victor de toda la vida los paneles solares mediante un regulador de carga se encargan de aportar energía a un grupo de baterías el inversor extrae la energía de las mismas para poder alimentar los consumos en caso de necesidad podremos utilizar un generador con arranque automático o red eléctrica para recargar la batería puntualmente si analizamos en detalle este modelo vemos que en la parte delantera de su carcasa viene indicado el modelo con todos los detalles técnicos los leds indicadores de estado con su parte de cargador y su parte de inversor nos indicará cuando esté en marcha si el inversor está encendido está en sobrecarga batería baja o exceso de temperatura igual que en la parte de carga si está conectado o en la fase de carga en la que se encuentra en otra parte se distingue un pequeño esquema de conexión las certificaciones y advertencias del equipo y un código qr mediante el cual acceder a la página del fabricante y visualizar el manual y la guía de montaje de este modelo su bornera inferior destaca por un diseño con aperturas de ventilación para que el aire circule adecuadamente a simple vista tenemos unos prensas topas a través de los que se pasarán los cables hacia el interior así como los protectores de goma de la parte derecha por donde irán los cables que ahora les detallaremos para poner en marcha en multi plus 2 haremos uso del interruptor que tiene varias posiciones modo de encendido modo de cargador y apagado para analizar con detalle la bornera de conexiones retiramos los tornillos señalados e identificamos dos salidas de corriente alterna con las prestaciones power assist y power control la entrada de corriente alterna para el cargador un puerto para el sensor de corriente opcional de tipo toroidal ya que este inversor como hemos comentado está preparado para trabajar conectado a la red dos puertos rj45 para una conexión v vas un puerto para disponer un mando remoto que arranque o para el inversor un relé auxiliar con los terminales normalmente abierto y normalmente cerrado fichas de conexión para diferentes señales del equipo como pueden ser sensores de temperatura y de otro tipo los conectores de baterías dos bornes para el terminal positivo y dos para el negativo es habitual en victor en equipos de cierta potencia disponer de un conector doble en el centro tenemos una toma de tierra del chasis del inversor el multi plus 2 incorpora función anti isla y cuenta con homologaciones y certificaciones en multitud de países para poderlo utilizar como sistema de almacenamiento de energía en instalaciones conectadas a la red también se puede utilizar con sistemas aislados ya que es compatible con controladores de carga y también con inversores de conexión a red la función power control establece un límite en la corriente entrante desde el generador o red en función de las cargas que esté alimentando la energía sobrante se dedicará a cargar batería sin provocar una sobrecarga de la fuente de corriente alterna externa el resto de funciones son las habituales en los modelos multi plus clásicos como su doble salida de corriente alterna capacidad de trabajo en paralelo uso en redes trifásicas y también toda la monitorización con los complementos habituales de victor color control venus etcétera una de las grandes ventajas de este inversor cargador y de toda la familia de victor es la compatibilidad con todo tipo de baterías tanto de plomo como de litio pudiendo incorporar las lecturas de baterías muy populares como las pilotec dentro de la propia monitorización de victor para el control in situ y supervisión de su instalación hay varios productos disponibles como el monitor de baterías bmw 712 con bluetooth integrado con victor connect se puede ver al instante la tensión la corriente y la energía de su batería entre otros parámetros para la configuración y seguimientos remotos puede instalarse el complemento venus gx o un color control gx conectado a internet con ambos es posible realizar la configuración del multi plus 2 a distancia a través del sitio web gratuito vrm que también almacenará y mostrará los datos del sistema fotovoltaico que complemento recibirá con el inversor victor multi plus 2 la pletina para colgar el inversor fácilmente preferiblemente en una superficie plana la tornillería necesaria para este paso junto con el manual y la garantía del inversor el cableado para el sensor de temperatura un avanzado dispositivo garantía de calidad y durabilidad para nuestra instalación fotovoltaica que nos facilita el poder tener un sistema híbrido de autoconsumo con acumulación y con plenas garantías de funcionamiento si estáis interesados en este inversor o en un kit solar a medida de vuestros consumos energéticos no dudéis en contactar con nuestros técnicos en los medios que aparecen en pantalla ah 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 ah